Buenas tardes y bienvenidos a este webinar en el que vamos a hablar sobre el documento de posicionamiento de la SEC sobre el empleo clínico de los inhibidores de la PCSK9. Para ello contamos con los doctores Iñaki Lecona del Hospital de Galdacao de Vizcaya, el doctor José Luis Rodríguez Padial del Complejo Hospitalario de Toledo y además vicepresidente de la SEC y al profesor José Ramón González Juanatey del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela y presidente anterior de la SEC. Este directo está organizado por la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la SEC y colaboran los laboratorios Amgen y Ferrer. A medida que tengáis preguntas que hacer las podéis enviar de la siguiente forma. A través del chat que está habilitado en la misma página de la transmisión de este directo y a través de Twitter utilizando el hashtag IPCSK9. A través de estas dos formas podréis enviar las preguntas. Esta actividad está acreditada por el Comité de Acreditación de la SEC con 1,5 créditos y al finalizar este directo podréis acceder al formulario de acreditación a través del botón que se encuentra en esta página bajo el reproductor. Este formulario solamente estará abierto hasta las 12 de la noche. Lo digo para el que tenga interés en conseguir los créditos lo hagáis en este periodo de tiempo. Una vez se concluya este directo la sesión quedará colgada en esta misma página web para su posterior consulta. El documento de posicionamiento de la SEC sobre el empleo clínico de los IPCSK9. En esta misma página también estará habilitado al finalizar esta transmisión para que os lo podáis descargar. Y nada más comentar que este nuevo grupo de fármacos y polipemiantes nos han abierto la esperanza a conseguir que todos nuestros pacientes de alto y de muy alto riesgo cardiovascular puedan estar bien tratados y conseguir los niveles de LDL que todos intentamos a los que todos intentamos que nuestros pacientes lleguen con más o menos éxito. Y ya sin más vamos a empezar con el primer ponente que es el doctor Iñaki Lecona que nos va a hablar sobre el desarrollo del primer IPCSK9 últimos estudios. Iñaki cuando quieras. Muy bien, muchas gracias María Jesús. Es para mí un placer estar aquí con todos vosotros. Saludo a los asistentes aquí físicamente y también a los que nos siguen. Mi idea es desarrollar los primeros estudios de IPCSK9 y los últimos estudios. Un poco el desarrollo de la molécula. Los hitos acerca de los IPCSK9. La historia es absolutamente fascinante. En el año 2003, no, en el año 1999, el Instituto de Investigación francés trata de romper el paradigma. Se conocía que la hipercolesterolemia familiar se debía a mutaciones del gen del receptor de LDL o de su ligando de APOB y el cambio de paradigma fue tratar de averiguar si había otras mutaciones que pudieran estar relacionadas precisamente con hipercolesterolemia familiar. En este sentido, en Francia se estudiaron de forma detenida diferentes familias. La primera de ellas, bueno, de entrada se estudió el genoma y se investigó que en el brazo corto del cromosoma 1 existía la posibilidad de un gen que codificara una proteína que no se sabía cuál era en ese momento su función. Se estudió profusamente diferentes familias en Francia, la primera en Nantes y después en Dijon, que tenían un aumento de la capacidad o de una ganancia de actividad del gen este del PCSK9 y se pudo comprobar que diferentes familias tenían cifras elevadas de LDL colesterol y que presentaban enfermedad cardiovascular precoz. Posteriormente hubo una segunda mutación que se encontró en París y casi simultáneamente en los Estados Unidos, en Utah y diferentes estudios poblacionales como el ARIC o el Dallas Heart Study encontraron también diferentes mutaciones que ya no eran de ganancia de función sino de pérdida de función y que hacían que los individuos tuvieran cifras de LDL colesterol relativamente bajas desde el nacimiento y que desarrollaran menos enfermedad cardiovascular. Aquí tenéis en la gráfica los hitos de PCSK9 desde 2003 hasta 2015 hay una carrera extraordinaria y hay en torno a 1.400 publicaciones con relación a inhibidores de PCSK9 o a la propia investigación acerca de PCSK9. Estas son precisamente las mutaciones que se encontraron en primer lugar un gen con ganancia de función que hacía que los pacientes tuvieran LDL por encima de 300 y que desarrollaran enfermedad cardiovascular precoz y otras mutaciones en las cuales había una pérdida de función. Los pacientes o los individuos tenían cifras de LDL colesterol como podéis ver en la diapositiva 10, 15, 20 miligramos menos a lo largo de la vida y desarrollaban mucha menos enfermedad cardiovascular. De esta manera se pudo aislar el PCSK9 que no es más que una proproteína serina convertasa que está expresada en hepatocitos pero también en riñón, en células mesenquimales, en ilión, en colon y también en sistema nervioso central y que regula los receptores de LDL a los que se une y los internaliza destruyéndolos. Este es el mecanismo de acción de PCSK9, está sintetizado en el núcleo del hepatocito, se segrega y se une en el momento en que el LDL, la partícula de LDL se une al receptor, se une también PCSK9, se internaliza, se forma una vesícula de clatrina y se destruye el receptor. Por tanto, se expresan muchos menos receptores de LDL colesterol y este LDL colesterol se deposita fácilmente en las arterias. Cuando utilizamos un anticuerpo monoclonal lo que hacemos es precisamente evitar la unión de PCSK9 al receptor, el receptor se puede internalizar y se puede reciclar. Esto se produce aproximadamente cada 10 minutos y el ciclo del receptor se perpetúa unas 150 veces. Por tanto, podemos tratar de inhibir esta proteína que lo que hace es destruir receptores de LDL colesterol. Tenemos las estatinas que van a producir una disminución de la biosíntesis hepática del colesterol, van a estimular un activador de la transducción y por tanto van a producir aumento de los niveles de receptores de LDL pero también aumento de PCSK9. Y de esta manera, de forma paradójica, algo que aumenta receptores y algo que los puede destruir actuando a dos niveles, tanto estatina como inhibición de PCSK9, podemos de alguna manera manejar los niveles de LDL colesterol hasta cifras que hasta ahora pues no podían ser alcanzadas por las estatinas. De todas maneras, también de forma paralela, el desarrollo de anticuerpos monoclonales cada vez más humanizados y en las últimas fases totalmente humanos ha dado lugar a que la respuesta inmunogénica sea mucho menor y que tengamos en la actualidad más de 40 anticuerpos monoclonales de los cuales, uno de ellos, el anti-PCSK9 primero es el Evolocumab. Como podéis ver en la gráfica, Evolocumab, dado de forma subcutánea, es capaz de abatir instantáneamente o muy rápidamente los niveles de LDL colesterol así como los niveles de PCSK9. Cuando disminuye la acción, pues estos niveles, tanto de LDL como de PCSK9, suben inmediatamente. El desarrollo clínico, como he dicho, ha sido rapidísimo y hay tres fármacos anti-PCSK9, Evolocumab, Alirocumab y Bococizumab, que están estudiando aquellos pacientes, no solo en monoterapia, sino también aquellos pacientes en los cuales es muy difícil alcanzar los objetivos lipídicos, como pueden ser aquellos que tienen el riesgo residual lipídico después de un síndrome coronario agudo, aquellos que son intolerantes a estatinas y aquellos que tienen hipercorosterolemia familiar tanto en su forma heterocigota como en su forma homocigota. Aquí tenéis, en la diapositiva se muestra todo el programa de investigación de Evolocumab, más de 35.000 pacientes y los estudios que lo soportan y voy a comentar muy someramente alguno de ellos que tiene ya refrendo en la literatura. Este es el trabajo del New England publicado de los dos estudios abiertos aleatorizados con más de 4.000 pacientes. Es concretamente el estudio Osler, 140 miligramos cada dos semanas de Evolocumab, para demostrar que efectivamente, como podéis ver en la parte izquierda de la diapositiva, los niveles de AL y de colesterol se abaten en torno a un 61% disminución que es mantenida en el tiempo. Y no solo eso, el estudio no está diseñado para ver qué es lo que pasa con los eventos cardiovasculares, pero en el estudio post hoc se ve perfectamente que va en la buena línea, es decir, en la reducción de eventos cardiovasculares y en este caso concretamente en torno a un 50-52%. En el año 2015 se publica un metaanálisis relacionado con todos los anti-PCSK9 y también refrenda que probablemente, aunque insisto, no está diseñado para esto, porque habrá estudios diseñados para eventos cardiovasculares, eventos duros, en el caso de Evolocumab, perfurier, vemos que también la reducción de riesgo cardiovascular está en torno a un 50-55%. Y además, no solo eso, con una gran eficacia, sino también con una gran seguridad. Aquí tenéis los efectos adversos producidos por el Evolocumab frente al grupo placebo y prácticamente no hay efectos adversos, tal vez un aumento del deterioro cognitivo que va a ser extensamente estudiado en un programa específico de Evolocumab que se llama el subestudio Ebinghaus del Fourier. Y esta diapositiva me encanta enseñarla porque son los datos de la PLAST, pacientes de alto riesgo cardiovascular tratados con Evolocumab, veis en la parte de abajo de la diapositiva en rojo como los niveles de LL-colesterol que están en la entrada en el estudio entre 70 y 175, veis como en la parte de arriba son absolutamente barridos por Evolocumab y son pasados a niveles entre 30 y 50 mg de cilitro, niveles desconocidos hasta ahora, niveles que no sabemos todavía si son o no son fisiológicos. Por tanto, Evolocumab tiene una serie de características que merecen la pena ser enfatizadas, tiene un efecto muy rápido a las dos semanas, abate los niveles de LL-colesterol en torno a un 50 o un 60% tanto en pacientes que son intolerantes a estatinas como en pacientes que tienen hipercolesternemia familiar. Además, este efecto es claramente mantenido en el tiempo, fijaos en la diapositiva, más de 40 semanas de mantenimiento, de sostenimiento de las reducciones de LL-colesterol. Por otra parte, Evolocumab es enormemente eficaz independientemente del tratamiento de base, independientemente de que estuvimos trabajando con estatinas o con ecetimiva. Además, el Evolocumab, merced a esa disminución importante de LL-colesterol, es capaz de obtener los objetivos lipídicos que nos proponemos tanto en pacientes de alto riesgo, es decir, riesgo residual, como en pacientes con hiperosteronemia familiar e incluso en pacientes intolerantes a estatinas, en estos casos algo menor. Fijaos en este estudio, en los estudios Gauss 2 y 3 con Evolocumab, como la reducción porfectual de LL-colesterol en relación a lo que obtiene ecetimiva es muy superior y en el Gauss 3 veis en la parte de abajo, en la columna azul, veis que prácticamente un 70% de los pacientes que son intolerantes a estatinas pueden alcanzar niveles de LL-colesterol por debajo de 100 miligramos de litro. Por tanto, una efectividad demostrada clarísima y no sólo en la reducción de LL-colesterol, sino también en aquellas lipoproteínas heterogénicas que también son disminuidas claramente, como son los triglicéridos, la LPA, la APOB, el colesterol no HDL y, por supuesto, el LL-colesterol. Por tanto, en resumen, Evolocumab es eficaz independientemente del tratamiento y de la dosis, es eficaz en pacientes intolerantes a estatinas, un alto porcentaje de pacientes puede llegar a objetivos, es un fármaco rápido en cuanto a acción, a las dos semanas ya obtiene el beneficio, tiene una eficacia mantenida en el tiempo, tiene efectos sobre otras lipoproteínas heterogénicas y, además, es seguro en los estudios realizados. Como he comentado anteriormente, entre los efectos secundarios se está estudiando la posibilidad de deterioro cognitivo, luego lo podemos discutir y este es un subestudio del estudio Fourier que, en realidad, lo que va a tratar es de demostrar si efectivamente se reducen los eventos duros, no solo eficacia y seguridad, sino también se disminuye la muerte y mortalidad cardiovascular a través de una serie de test cognitivos. Por otra parte, el programa de estudios de Evolocumab está estudiando si esta reducción de niveles de LL-colesterol también va a ir relacionada con una disminución del volumen de placa de ateroma, y este es el estudio Glagov. Y, finalmente, el estudio más importante, el que probablemente saldrá a final de años, el estudio Fourier, que nos va a dar la idea si esa reducción de LL-colesterol tan extrema obtenida con anticuerpos monoclonales, en este caso Evolocumab, y aquí tenéis las características de la población de estudio del Fourier, más de 27.000 pacientes, pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, que podremos ver perfectamente si se reducen o no los eventos cardiovasculares, teniendo en cuenta que, además, fijaos en la diapositiva, también están tratados con alta dosis de estatinas, prácticamente un 70%, en España la utilización de estatinas de alta dosis está en torno al 40%, y esto nos dará la medida de que, si los anticuerpos monoclonales efectivamente reduciendo el LL-colesterol, se puede reducir definitivamente los eventos cardiovasculares. Estoy acabando ya mis dos últimas diapositivas, los retos de los inhibidores de PCSK9 son precisamente esta cuestión, reducción de eventos cardiovasculares, no solo en el Fourier, sino también en el Odyssey Outcomes, con el Alidocumab y en los estudios Spire, con Bococizumab, tendrán que demostrar también la seguridad a largo plazo, los estudios de coste efectividad, efectividad generalmente la adherencia al tratamiento y a las inyecciones subcutáneas. Podríamos especular acerca de qué va a pasar con la reducción del LL-colesterol con estos fármacos, si sigue la recta de regresión que han seguido tanto las estatinas como el cetiniva, probablemente haya una reducción del riesgo absoluto del 10.2 al 7.5, es decir, una reducción del riesgo en torno al 25%, si se comporta de una manera mucho más activa, probablemente podamos ver reducciones de eventos cardiovasculares en torno al 50-55%, la respuesta está en el Fourier y en los estudios que están en marcha. Mis conclusiones, tenemos y debemos alcanzar los objetivos del LL-colesterol en relación al riesgo de nuestros pacientes, existen en práctica clínica algunos grupos de pacientes que son muy difíciles de alcanzar objetivos del LL-colesterol, estos son los que tienen un riesgo residual lipídico tras un síndrome coronario agudo, los intolerantes a estatinas o los pacientes con hipercolesterol meafamiliar en los que IPC-SK9 pueden jugar un papel muy importante, muy relevante. Los IPC-SK9 y concretamente Volocumab ha demostrado ser eficaz y seguro y producir reducciones del LL-colesterol hasta ahora desconocidas, permitiendo alcanzar objetivos lipídicos de forma segura. Evolocumab con un amplio programa de investigación ha demostrado ser eficaz y seguro en todas las situaciones clínicas de difícil control y finalmente Evolocumab y los demás anticuerpos monoclonales apuntan a una disminución muy importante de la morbimortalidad cardiovascular que deberá ser refrendada por los estudios en marcha y Fourier será el primero que nos mostrará estos resultados esperados. Y esto es todo, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias Iñaki por tu charla que ha sido realmente magnífica y creo que pones en el tema, han puesto el tema sobre la mesa para que podamos continuar hablando de él. Seguidamente el doctor Luis Rodríguez Padial nos va a hablar sobre guías actuales de prevención cardiovascular y manejo de la hipercolesterolemia, luces y sombras. Muchas gracias, yo también quiero lógicamente agradecer la invitación a estar aquí en esta reunión tan interesante, la que seguro que vamos a aprender todos. A mí me corresponde hablar del tema de la guía de prevención cardiovascular, luces y sombras, esto evidentemente pues tiene un cierto aspecto subjetivo de cómo ve cada uno cuáles son las luces y las sombras, que yo lo que voy a plantear aquí, qué herramientas tenemos en la actualidad para tratar a los pacientes, cómo lo estamos haciendo, qué nos ofrecen estas nuevas alternativas terapéuticas y qué opciones podemos optar o esperar en el futuro. Entre las luces, yo creo que está claro que las guías se basan en un cuerpo de conocimiento que ha demostrado clarísimamente los beneficios clínicos para los pacientes de bajar el colesterol, fundamentalmente con estatinas a distintas dosis, en algunos casos asociados con otros fármacos, pero yo creo que eso es la base fundamental y es la luz fundamental de las guías de práctica clínica, en distintos contextos clínicos, distintos riesgos, evidentemente mayor beneficio a los pacientes en prevención secundaria que prevención primaria, incluso, como se ve aquí en la parte derecha, pues también se ha observado cómo se puede hacer regresar la placa de ateroma en determinadas situaciones. Y está claro que el colesterol LDL es el elemento fundamental que tenemos que reducir en los pacientes de riesgo para mejorar la morbimortalidad cardiovascular. Obviamente hay que hacer un abordaje global del paciente, hay que tener en cuenta también otros lípidos, pero las herramientas que tenemos y que han demostrado beneficio son aquellas que van dirigidas en los lípidos a reducir el colesterol LDL. Las guías han establecido, las guías europeas, habido unas pinceladas solo de las guías europeas y las americanas para sentar estas bases, pues establecer unas categorías de riesgo. Sabemos que tenemos pacientes de muy alto riesgo, pacientes de alto riesgo, luego riesgo moderado, porque obviamente los estudios han demostrado mayor o menor beneficio en función de la situación del riesgo de nuestro paciente y eso, en base a eso, establecemos los objetivos terapéuticos, como ahora comentaremos. En aquellos pacientes que no han tenido eventos cardiovasculares, pues también hay unas evidencias claras de que hay determinados factores que incrementan la probabilidad, el riesgo de padecer en el futuro enfermedad coronaria. Nosotros en Europa utilizamos la tabla SCORE, hay otras muchas, SCORE mide mortalidad en Poindurum, otros miden morbilidad y mortalidad, pero son herramientas útiles que nos permiten tomar decisiones con nuestros pacientes, lo hemos aprendido en estudios epidemiológicos y hemos visto como bajando el colesterol en ellos, en estos pacientes disminuimos la morbilidad cardiovascular. Y también hemos aprendido con el tiempo, y es una de las ventajas de las guías, que hay unos niveles de colesterol que nos permiten alcanzar estos objetivos y que van adaptados en función del riesgo de nuestro paciente. Esto últimamente, como ahora comentaremos, ha sido un punto de debate, pero sabemos que los pacientes de alto riesgo, según las guías europeas, pues hay que buscar un colesterol LDL de menos de 70, o de muy alto riesgo, los pacientes de riesgo alto menos de 100 y en el resto, pues el ideal es buscar 115 con unos niveles de evidencia que se basan en esos estudios. Yo creo que eso son claramente las luces, aunque también matizadas por otros aspectos. Las guías americanas, hace un par de años, pues sin apartarse de lo esencial, que es que hay que bajar el colesterol y que hay que, para prevenir las enfermedades cardiovasculares, hay que utilizar estatinas fundamentalmente para bajar el colesterol, lo cierto es que consideraron otro grupo de riesgo, consideraron, como veis aquí, cuatro grupos de riesgo. Enfermedad aterosclerótica, que sería lo de mayor riesgo, elevación importante del colesterol, más de 190, y determinadas edades y determinados riesgos de los pacientes, utilizando unas tablas distintas, que también han planteado cierto debate, que no miran solo la mortalidad, sino que miran morbilidad y que según en qué población se utilicen, pues pueden hacer que se incrementen el número de pacientes que requieren tratamiento. Pero el objetivo fundamental era detectar a los pacientes con riesgo suficiente para establecer y adoptar medidas terapéuticas con ellos. Y un aspecto que sí ha sido importante y que, bueno, continúa generando cierto debate es si debemos alcanzar un objetivo o no. Las guías americanas dicen que, y no vamos a entrar directamente en esto porque no es relevante para ahora, pero lo cierto es que no hay que alcanzar un objetivo, se basan en decir, bueno, yo tengo este paciente de determinado riesgo, le doy una dosis de estatina, que si el riesgo es alto tengo que dar una dosis alta de estatina potente, y sé que va a bajar el colesterol la inmensa mayoría de ellos, mediré el colesterol para ver si el paciente está tomando la pastilla, pero si en vez de llegar a 70 me he quedado en 90, tampoco me preocupa demasiado, porque la mayoría de los estudios se han hecho de esta manera y no se ha buscado bajar progresivamente el colesterol. Entonces, en un purismo metodológico se considero yo, se ha tomado esta decisión, aunque sin buscar el objetivo de menos de 70, si tenemos numerosa información que nos ha demostrado que muchos pacientes es mejor estar en menos de 70 que estar en 99. Pero lo cierto es que la idea esencial es bajar el colesterol en función del riesgo del paciente, en función de su situación clínica y utilizando estatinas, en este caso de alta intensidad. Tienen un esquema claro de manejo para, en función de estos cuatro grupos de pacientes en prevención secundaria y en última instancia, cuando tienen un riesgo elevado, adoptar las medidas terapéuticas más apropiadas. Y hemos visto que en numerosos estudios, ya de pacientes de alto riesgo, que realmente cuando bajamos los niveles de colesterol obtenemos un beneficio adicional para los pacientes y ya en los últimos estudios hay proporción importante de enfermos tratados con estatinas de alta dosis, la mayoría, otros con estatinas y acetimiva, pero con estatinas la mayoría, que alcanzan niveles realmente bajos de colesterol LDL, como podemos ver aquí, y que alcanzar esos niveles supone una reducción progresiva del riesgo, que incluso que parece que al final, cuando bajan por debajo de 50, el incremento podría ser incluso mayor. Luego, yo creo que esto forma parte de las luces de las guías. Tenemos evidencia clara del beneficio. Podemos seleccionar qué pacientes de alto riesgo o de riesgo, en función del riesgo, qué estrategias podemos utilizar. Podemos variar según qué guía utilizamos, cómo lo hacemos, pero al final lo esencial es disminuir la morbi-mortalidad bajando el colesterol. ¿Qué aspectos tenemos en las sombras? En las sombras, por una parte, es que utilizamos unos fármacos que son muy útiles y no voy a criticarlos, pero lo cierto es que a veces no convencemos a nuestros pacientes. Estos son datos del porcentaje de pacientes que solo coge una de las prescripciones que le hacemos de estatina y no es despreciable. En Dinamarca, que encima son más serios que nosotros, les mandamos su estatina y llegan, cogen la primera y si te he visto no me acuerdo. Aquí hay protesta porque, bueno, dicen que son más serios que nosotros, los que estamos aquí somos bastante serios. Y lo cierto es que los pacientes se quejan de los efectos secundarios de los fármacos. Yo soy convencido de que las estatinas son unos fármacos habitualmente, en la inmensa mayoría de los pacientes, perfectamente tolerados. Pero, en algunos casos, hay mialgias, lo cual es dudoso y, de hecho, hay intolerancia a la estatina. Eso no lo vamos a negar, ¿no? Y es un porcentaje no despreciable. Y esto hace que, con motivo, sin él, porque alguno, cualquier molestia muscular que se nota al paciente o que detecta al médico ya supone que es una intolerancia a la estatina, lo cual no es siempre, pero lo cierto es que hace que el paciente no se tome los fármacos. Y, evidentemente, para que obtener un beneficio hay que tomarse los fármacos porque, si no, es difícil que alcancemos el objetivo y que obtengamos el beneficio. Porque se ha visto que aquellos pacientes, lo cual parece lógico, pero, bueno, además se ha demostrado, no siempre lo lógico se confirma, aquellos pacientes que dejan la medicación, el discontinuar las estatinas, supone un impacto negativo en el pronóstico de los pacientes. Pero, no solo es un problema de los pacientes que no lo toman, sino también los médicos, a veces, o motivos diversos, pero los médicos yo creo que de una forma importante, aunque vamos cambiando, lo hacemos a una velocidad un poquito lenta. Estos son datos recientes, españoles, comparando los registros, el REPAR y el 13, y vemos cómo se ha disminuido el porcentaje de pacientes a la izquierda en los que hemos utilizado estatinas de baja dosis y se ha incrementado, importantemente, el porcentaje de pacientes en los que estamos utilizando estatinas de alta dosis. Pero lo cierto es que, aunque se ha aumentado, se ha incrementado el número de pacientes que están controlados, queda mucho camino por recorrer. O sea que hay un porcentaje muy grande de pacientes que están lejos de alcanzar los objetivos terapéuticos y hemos visto el beneficio que para ellos supone alcanzar esos objetivos terapéuticos. Y aún más, existen datos que nos indican que muchos pacientes ingresan con un síndrome coronario agudo y cuando vemos su colesterol, tienen el colesterol dentro de objetivos. En esta gráfica, que son datos americanos, yo lo pude comprobar también en Toledo, pues prácticamente un 30 o 40% tienen un LDL por debajo de 90, por debajo de 70 menos, pero tampoco es despreciable esa cifra. Quiere decir, y hemos visto esa gráfica en la que cuanto más bajamos el colesterol, mayor beneficio se obtiene, quiere decir que en algunos pacientes que siguen presentando inestabilidad clínica habría que bajar más el colesterol. En principio, obviamente, hay que controlar otros factores de riesgo, estamos centrando en el colesterol, pero el tener un colesterol por debajo de 100 o en algunos casos de 70 no siempre es una garantía y conviene tener herramientas que nos permitan alcanzar esos objetivos. Acabamos de ver cómo el doctor Lecuona nos ha comentado los datos de los inhibidores de la PCSK9 y cómo el bloqueo de esa interacción de la PCSK9 con el receptor del LDL produce una reducción muy significativa del colesterol de hasta un 60%. Reducción que se produce sobre cualquier terapia que esté tomando el paciente, bien sea con estatinas, estatinas y acetimiva. Sobre eso, los estudios han demostrado que todos los fármacos consiguen ese claro beneficio. Estos son datos del estudio Júpiter, publicados también recientemente, en las que se ha visto a aquellos pacientes tratados con rosubastatina, ¿qué variabilidad tienen en la respuesta? Porque claro, uno da la estatina de alta dosis, que eso es una de las críticas que se le puede hacer y que le hemos hecho a las guías americanas, y supone que todo el mundo baja el colesterol. Como pueden ver aquí, hay unos pacientes que baja bastante, los que está a la derecha, que puede llegar con la estatina hasta un 60%, los hiperrespondedores podríamos decir, pero hay otros que están a la izquierda, en los que el porcentaje, incluso en algunos hay disminución, habría que ver que han hecho con la dieta, pero un número nada despreciable de ellos, baja pues un 20, un 30%. Y Ritker, en estos datos, comenta que hay un número sustancial de pacientes, aquellos en los que la reducción del colesterol no ha sido la más llamativa, que son el tercio, 40% de la mitad y el 20% de otros, prácticamente un 70% de los pacientes con, esto es la prevención primaria, pero ocurriría lo mismo en prevención secundaria, podrían beneficiarse de asociar otro fármaco. En algunos casos, la asociación de cetimibas nos permitiría conseguir objetivos, pero en otros, como señala aquí el autor, los inhibidores de la PCSK9 nos permitirían alcanzar objetivos. No quiere decir que tengamos que utilizarlo en el 80%, pero son candidatos potenciales en los que hay que hacer algo más y en los que bajar el colesterol puede ser útil. Tenemos luces, tenemos sombras, y en este contexto en el que hay que ir tomando decisiones, pues he cogido esta frase de Goethe, la que dice que la claridad consiste en una acertada distribución de luz y de sombra. De esa distribución, no sabemos si acertada o no, las sociedades científicas se han ido pronunciando, es decir, bueno, lo que tenemos es esto. Porque el problema que tenemos de momento, que también lo ha señalado el doctor Lecuona muy acertadamente, es que en principio los estudios que tenemos con los PCSK9, inhibidores de la PCSK9, es que baja el colesterol, que los fármacos son bien tolerados y apuntan maneras en cuanto a que van a reducir la morbimortalidad, pero no tenemos todavía datos de reducción de la morbimortalidad, y eso sería fundamental. Probablemente, en no mucho tiempo, podamos repetir esto y replantearnos estas luces y estas sombras y qué conclusiones sacar. Pero hay que ver al paciente y hay que torear, por así decirlo, con lo que tenemos. Y con esa estrategia, con esa idea, es como se han planteado distintas opciones que yo simplemente voy a esbozar, ¿no? Como introducción un poco a lo que la Sociedad Española de Cardiología ha planteado, a este posicionamiento, porque nosotros también hemos contribuido a ordenar un poco las ideas y a indicar lo que nos parece razonable, como veremos posteriormente. Está claro, y estos son un esquema terapéutico sencillito, en el que dice, bueno, lo primero es dar estatinas de alta intensidad, está claro, de alta dosis o de alta eficacia, por así decirlo. Si alcanzamos objetivos, nos quedamos ahí, porque nuestro objetivo es alcanzar, valga la redundancia, ese menos de 70 a los pacientes de muy alto riesgo. Que no alcanzamos objetivos, se asocia a Cetimiba, que vemos que alcanzamos los niveles deseados bien, y si no, pues los inhibidores de la PCSK9 serían útiles en este sentido. Obviamente, si en algún caso sabemos que de dónde estamos hasta dónde hay que llegar, con la mejor de la respuesta de la asociación de Cetimiba no vamos a alcanzar objetivos, pues en algún caso podremos saltarnos y asociar directamente los inhibidores, o sea, que eso ya depende de dónde nos encontremos. El American College de Cardiología, utilizando el esquema de sus guías, ha planteado también cuándo podrían utilizarse. Estos son arriba los cuatro grupos que ha considerado de los pacientes en prevención secundaria. Lo primero, lógicamente, si el paciente no alcanza objetivos, es valorar por qué y ver qué dieta hace el paciente, si es la adherencia al fármaco, o sea, hacer un chequeo de todos esos problemas que pueden influir en alcanzar o no los objetivos como primer paso. Pero llegado el momento, y habiendo descartado todos esos temas secundarios o importantes, pero que en ese paciente no juegan un papel, lo cierto es que plantea que si no hemos alcanzado los niveles deseados, y en este caso pone menos de 70, pues se puede plantear el utilizar los inhibidores de la PCSK9. Este es el esquema para los pacientes de mayor riesgo. Aquí, lo que en esta tabla he resumido un poco para no hacerme demasiado pesado, en qué situaciones clínicas el American College permitiría, o le parece razonable, utilizar los inhibidores de la PCSK9. Lógicamente, es en los pacientes de más riesgo, lo que aparece en verde, los de abajo, que serían pacientes fundamentalmente en prevención primaria, prácticamente en ningún caso lo considera, pero en los otros sí que lo considera habitualmente cuando el LDL esté por encima de 100, habiendo utilizado el tratamiento óptimo de su dilipemia, de su hipercolesterolemia, estatina más menos acetimiva, lo permitiría, y en los pacientes de muy alto riesgo, pacientes con otros factores de riesgo, pacientes con recidiva clínica, a pesar de tener un colesterol dentro de objetivos, pues lo plantea incluso con un LDL por encima de 70. Muy recientemente se han publicado las guías europeas de prevención cardiovascular, que realmente han hecho, pues, bueno, han explicado lo que sabemos, han dicho que sí, que hay nuevas terapias, que son muy eficaces, pero que hay que esperar los resultados antes de tomar ninguna decisión, no toma, lo he puesto aquí sin traducirlo, porque a veces al traducirlo uno puede tergiversar, pero en esencia es eso, yo creo que con la situación que hay y en el momento que está y con los datos que tenemos, sí que se pueden hacer recomendaciones, probablemente dentro de no mucho, cuando los resultados aparezcan, y si son positivos, como yo espero, pues haya que cambiar esto, pero en principio lo que hace es un reconocimiento de que existen, que ahí están, que habrá que esperar. El Ministerio de Sanidad los reconoce su uso en los, tanto del Alirocumab como el Evolocumab, el Evolocumab lo reconoce en hipercolesterolemia homocigota, porque es el único que ha sido estudiado en ese contexto, y luego en el resto de las situaciones clínicas con un LDL colesterol por encima de 100, no su uso, sino la financiación por parte del Ministerio, que en España equivale más o menos a lo mismo, pero bueno, que en principio se puede utilizar con otros niveles. La Sociedad Española de Arteriosclerosis ha hecho también un planteamiento de a partir de qué niveles, y no habiendo alcanzado esos niveles con la terapia óptima, insisto, repito, pues sería recomendable. Que en esencia es en aquellos pacientes con enfermedad coronaria estable lo ponen en 130, en pacientes con enfermedad coronaria de alto riesgo lo ponen en 100, y luego pues hay otro grupo de pacientes con hipercolesterolemia, pero en esencia se mueve con un LDL entre 100 y 130 la mayoría de las situaciones. No entro en el detalle porque posteriormente se va a comentar el detalle, el posicionamiento de la Sociedad Española de Cardiología, que no es muy distinto de este. Cuando damos un vistazo por el mundo, nos encontramos con gente como la agencia canadiense, algo parecido al NICE canadiense, que sólo lo reconoce en las hipercolesterolemias familiares, no sé la letra pero ya lo resumo, porque en las hipercolesterolemias no familiares no reconoce su uso en ningún caso, cosa que me parece, yo he cogido un caso extremo porque es más duro que el NICE, o sea que estos dicen, si es familiar homocigoto, heterocigoto, vale, pero si no, en ningún caso, cosa que me parece demasiado. Y digo que es más duro que el NICE porque el NICE sí que lo reconoce, su uso, bien es cierto que pone los niveles pues por encima en pacientes de alto riesgo o de muy alto riesgo, en función de que sean pacientes con enfermedad cardiovascular, diabéticos, con insuficiencia renal o de muy alto riesgo, sobre todo que tengan recidiva clínica, y pone unos niveles pues por encima de 135 en algún caso o por encima de 155 los de riesgo más bajo. He resumido en esta tabla un poco, a la izquierda en la fila están un poco cada uno de los organismos que se ha mojado un poquito en este contexto y arriba los niveles y vemos que hay una amplia dispersión, la mayoría por encima de los 100, vemos que el NICE no considera nada hasta que no llegas a 135 y algunos pues depende de la situación clínica, el ACC, los de muy alto riesgo reciba antes sí considera 70, yo creo que eso nos da un poco la situación en la que estamos. Y me encontré este pequeño artículo que yo creo que os puedo dar una idea porque en el momento en el que estamos no es solo la evidencia y las guías, sino aquí lo indique un poco qué opinamos nosotros, vamos a mirar un poco nuestro interior y es una cosa muy sencilla porque lo que hizo fue en Canadá mandar una encuesta a 87, 88 lipidólogos y dijo bueno de nuestras guías ¿dónde utilizarías esto? Y aquí lo que pones en las filas son las distintas situaciones clínicas, arriba está la de mayor riesgo, abajo son las de que hay que calcular el riesgo las tablas, las cinco primeras son indicaciones sin mirar tablas o bien porque tienen eventos clínicos o bien porque tienen insuficiencia renal y ya está claro y en las cabeceros de las columnas vemos los niveles de colesterol. El verde es donde coincide la mayoría que lo utilizaría, que en esencia son pacientes con enfermedad clínica, la mayoría de ellos no lo utilizarían ninguno en prevención primaria y con niveles de colesterol que van por encima de 130, 130. Vemos que está muy abierto el panorama, es lógico, porque no tenemos información de morbi-mortalidad. Yo estoy seguro que cuando tengamos información de morbi-mortalidad este tema se va a aclarar y ya cada uno pone el nivel donde le parece oportuno ahora mismo. Y ya para concluir, pues está claro que las guías nos ayudan y nos proponen estrategias que permiten controlar un número importante de pacientes que están basadas en la evidencia de mucho tiempo, que a pesar de ello y por motivos diversos, pues un porcentaje muy grande de pacientes no está adecuadamente controlados por problemas de fármacos, de pacientes, de médicos, que hay y tenemos ahora mismo en el almamentario nuevos fármacos como los inhibidores de los PCSK9, que pueden contribuir, como hemos visto, a controlar mucho de estos enfermos, porque realmente vamos a ser capaces de alcanzar el objetivo terapéutico en una inmensa mayoría de ellos, sobre todo en aquellos que por su riesgo y su situación clínica requieran alcanzar esos niveles y que, bueno, pues a la espera de los resultados de morbi-mortalidad, como digo, pues distintas sociedades científicas han postulado una de un punto más duro, otras mucho más blandas, entre comillas, ambas cosas, pues han tratado de poner un poco de claridad en este claro oscuro que tenemos planteado. Y esto es todo por el parque. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante. Muy interesante porque además nos podrá dar paso a la discusión más tarde. Ya por último, el profesor José Ramón González-Juanatey nos va a hablar sobre el documento de la SEC sobre el paciente prioritario en hipercolesterolemia y prevención. Muy bien. Muchas gracias, María Jesús. Y gracias también por la oportunidad de estar aquí, en este caso ya presentando un documento, un documento de consenso de la Sociedad Española de Cardiología que considera que en la situación actual de al menos un marco de financiación y ya con estos fármacos en el mercado, ¿qué creemos desde una sociedad científica que deberían ser pacientes prioritarios para el uso a día de hoy de estos compuestos? ¿En dónde creemos que deberían usar? En mis conflictos de interés con esta presentación. Sin duda, el manejo de los lípidos ha sido uno de los elementos centrales del camino extraordinario que hemos hecho en síndrome cañagudo y sobre todo en prevención secundaria de la cardiopatía isquémica, donde las estatinas, también EZ-Timibe, pero sobre todo las estatinas han permitido este cambio tan espectacular de una mortalidad de 10% por año hace escasamente tres décadas a una mortalidad actual en pacientes óptimamente tratados menor de 2% por año. Pocas enfermedades han visto esta evolución y sin duda hay un conjunto de cambios en el estilo de vida, de rehabilitación, de estrategias y de tratamientos donde los lípidos y sobre todo la reducción del LDL ha jugado un papel fundamental. Hemos estructurado este documento de consenso que ha sido el fruto de un debate entre profesionales, los profesionales que veíamos ahí en la diapositiva inicial y un comité que posteriormente revisó todo este documento en el que nos planteábamos una serie de objetivos. El primero es necesidades a cubrir en pacientes de elevado, muy elevado riesgo cardiovascular con los tratamientos hipolipemientes. Y en ese conjunto deberíamos definir qué es tratamiento hipolipemiente óptimo porque aquí existe una cierta disparidad a veces. El documento de posición que antes se comentó del Ministerio de Sanidad de España dice máxima dosis de estatinas de alta potencia y sólo se refiere a las estatinas. Pero quizás, y en esta diapositiva que ya se ha presentado previamente, es decir, qué es tratamiento hipolipemiente óptimo. Está claro que con el conocimiento actual los lípidos se concentran al menos en intervención en LDL céntricos y estatinocéntricos y algo más. En riesgo cardiovascular, cuanto más alto, más riesgo. Cuanto más bajo el LDL, menos riesgo. Quizás la última aportación viene del estudio Improvit con Ecetimib, después de un largo periodo de seguimiento, que desde mi punto de vista y el de mucha gente, la mayor información con Ecetimib es que bajando el LDL con Ecetimib, el riesgo es el esperado para esa reducción de riesgo. Por tanto, en este consenso hemos decidido que tratamiento hipolipemiente óptimo sea la combinación de estatina de alta dosis y alta potencia, tolerada por el paciente, más Ecetimib, y ese es un aspecto importante a destacar porque no todos los documentos de consenso en este aspecto, otros aspectos, coinciden con esta definición de tratamiento hipolipemiente óptimo. ¿Cuáles son las aportaciones de los inhibidores de las PCSK9 en clínica? Bueno, podríamos resumirlo aquí. Fundamentalmente, reduce de forma importante el LDL, aunque variable. En pacientes con hipercolesterolemia familiar la reducción es porcentualmente algo menor que en pacientes con hipercolesterolemia ya más multifactoriales. Entonces, se pueden combinar con otros fármacos, son de fácil administración, hay datos en pacientes intolerantes a estatinas, hay una buena tolerancia y seguridad, al menos en los tres años que tenemos de experiencia en el marco de los ensayos clínicos, y, bueno, aunque nos faltan estudios de coste-efectividad, pensamos que en algunos pacientes podrían ser coste-efectivos. Estos son los datos para Evolucumab de la reducción del LDL, y aunque es variable, como decía antes, las hipercolesterolemias genéticas tienen una reducción algo menor, o significativamente menor, que lo que se observan en hipercolesterolemias ya más, no solo terocigóticas, sino en hipercolesterolemias no familiares, en donde la reducción oscila entre un 50 y un 60%, entre un 45 y un 65%, es muy variable, y como veis en este metanálisis que se publicó ya hace un año en la Revista Europea de Cardiología, es bastante consistente en diferentes situaciones, asociado a estatinas, no asociado a estatinas, con ecetimib y sin ecetimib. Lo podríamos poner también en el contexto de qué pasa con los eventos, es decir, Alirocumab y Evolucumab son bastante consistentes, antes he comentado la indicación de Evolucumab en hipercolesterolemia homocigótica, porque es el único de los dos que tiene estudios de eficacia y seguridad en esa situación clínica, pero de forma global, y esto también se ha publicado un análisis global de lo que conocemos hasta ahora del Odyssey Long Term y del Osler 1 y 2 sobre qué esperamos en riesgo, parece que la reducción esperada podría o no coincidir, porque si reducen dos milimoles del EDL, esta reducción del riesgo del 50%, de forma teórica, podría corresponder a lo esperado por la reducción de dos milimoles. Pero como veis, es muy similar, 50% de reducción del riesgo en estudios que no estaban diseñados para evaluar el riesgo, pero que orientan en esa línea de que LDL, reducción de LDL, reducción del riesgo. El metaanálisis que antes se ha presentado, puesto de otra forma, vuelve a confirmar, de alguna forma, este indicio. No es un indicio absolutamente sólido, porque no eran ensayos clínicos dirigidos a morbi-mortalidad, pero como veis, de nuevo, 24 ensayos clínicos, más de 10.000 pacientes, reducción de complicaciones cardiovasculares importantes, y mortalidad de todas las causas sobre un 50%. Y, por tanto, con estos datos, pues las agencias reguladoras han aprobado el uso clínico de estos compuestos y han establecido un marco, un marco general, aunque ese marco general, posteriormente, es matizado a niveles de los estados en Europa y es matizado en nuestro país por el ministerio y también por las comunidades autónomas, que casi ninguna que yo conozca ha hecho un documento de posición. Por eso es tan importante que una asociación científica, como la Asociación Española de Cardiología, haga oír su voz que con el conocimiento actual y a la espera de los ensayos clínicos que nos puedan dar una información más importante, en qué pacientes podríamos usar mañana estos compuestos. ¿Limitaciones con estos fármacos? Bueno, la más importante es que desconocemos el impacto de la reducción del LDL sobre la morbimortalidad real y esto aún no está bien establecida. Antes se ha comentado el warning, la duda sobre el deterioro neurocognitivo y ahí se está estudiando de forma específica. Son necesarios estudios de coste-efectividad que sólo se podrán hacer de forma real cuando tengamos el impacto sobre la morbimortalidad. Mientras tanto, son asunciones de coste-efectividad. La vía de administración, bueno, puede ser una ventaja pero también puede ser una limitación porque es poco conocida en esta indicación y por lo tanto podría haber problemas de adherencia y debería tenerse en cuenta esto. Y desde mi punto de vista es que esto debe hacerse su uso en la situación actual de una forma organizada porque nadie tiene experiencia clínica en abierto. Y cuando un fármaco entra en el mundo real yo creo que es muy importante una vigilancia muy adecuada de los pacientes en donde usamos porque nadie tiene experiencia clínica fuera de los ensayos clínicos, al menos en nuestro medio, ya existe una cierta experiencia en otros países sobre la eficacia y seguridad de estos fármacos. Cuando tengamos, aquí se ha visto, estos son los tres principales programas ya de complicaciones cardiovasculares, el Odyssey Outcomes con alirucumab, sobre todo en pacientes después de un síndrome cronial agudo, el Fourier con evolucumab en una proporción de pacientes más heterogéneas con enfermedad cardiovascular, no solo infarto, aunque muchos con infarto, con ictus, con arteriopatía periférica y alto riesgo, y el programa Spire con, sobre todo, en diferentes situaciones de riesgo. Por tanto, todos estos estudios, probablemente, el primero en publicarse que realmente dará, nos ayudará a definir el uso clínico de estos compuestos era el Fourier con evolucumab, probablemente, en marzo próximo en la reunión del American College de Cardiología. Mientras tanto, ¿cuáles son los pacientes prioritarios para el uso clínico de estos fármacos por los médicos, por los cardiólogos, por quién ve estos fármacos? Sobre todo, desde nuestra perspectiva, en el escenario de la enfermedad coronaria. Seguro que cualquiera de los que estéis aquí, otros grupos, hubieran definido, igual, otros perfiles, pero un grupo que representa a diferentes áreas de la Sociedad Española de Cardiología ha reflexionado sobre este aspecto y ha identificado este grupo de pacientes prioritarios. con una metodología muy precisa para llegar a un consenso, si es que existía ese consenso, sobre quiénes son los pacientes prioritarios que en el escenario actual y en el conocimiento actual con estos fármacos podrían beneficiarse. Primera situación, hipercolesterolemia familiar, heterocigótica u homocigótica. Bueno, la definición de hipercolesterolemia familiar basada en los niveles del EDL y quizás los criterios de las clínicas holandesas de lípidos son los más adecuados para definir y un poco para identificar a estos pacientes, pero como veis hay niveles de LDL que orientan hacia un perfil de hipercolesterolemia familiar hemocigótica, heterocigótica y ya hipercolesterolemia que conocemos como hipercolesterolemia común y esta es una propuesta de clasificación. Lo que sí tenemos que pensar es que en el ámbito de la cardiología que habitualmente no identificamos hipercolesterolemia familiar en pacientes con síndrome coronario agudo, probablemente esta sea más prevalente de lo que pudiéramos pensar. Este es el registro holandés que se publicó ya, se presentó en el europeo del año 15 en donde hasta un 17% de pacientes que ingresan en hospitales en Holanda con síndrome coronario agudo podrían tener, tendrían en este estudio hipercolesterolemia familiar. La Asociación Española de Cardiología ha puesto en marcha un registro para conocer cuál es la realidad. Puede parecer mucho, puede parecer poco, habitualmente no aparece este diagnóstico en los informes de pacientes con síndrome coronario agudo, pacientes con infarto y creemos que deberíamos tener en cuenta esta consideración. ¿Por qué? Porque tener hipercolesterolemia familiar aumenta el riesgo significativamente más de lo esperado por el nivel del EDL e incluso veis como puede aumentar hasta 20 veces más el riesgo que en la población general con el mismo perfil y la media de aparición de la enfermedad cardiovascular entre 40 y 45 años en los hombres, 50 y 55 años en las mujeres y lo más importante es lo poco diagnosticada que está esta condición sobre todo en los que vamos a ver la consecuencia de ella porque la consecuencia de la hipercolesterolemia familiar es sobre todo el infarto de miocardio. Las coronarias son muy metabólico dependientes en su aterotrombosis, es mucho colesterol, mucho LDL y mucho diabetes, por el contrario, como sabéis, el ictus es más presión dependiente, la arteriopatía periférica es más un mix de riesgo vascular. Por tanto, pensar en hipercolesterolemia familiar y en esta situación la Asociación Española de Cardiología o el grupo que ha elaborado este consenso que se publicará en breve en la revista española de cardiología piensa que los pacientes con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y cardiopatía isquémica, es decir, que hayan tenido un infarto deberían recibir este tratamiento cuando, a pesar de tratamiento hipolipemiente óptimo, estatina, alta duasis, alta potencia mantuviese un LDL por encima de 70 miligramos por decilitro, coexistencia de hipercolesterolemia familiar e infarto de miocardio. Pacientes con hipercolesterolemia familiar sin enfermedad cardiovascular, pensamos que por encima de 130 miligramos por decilitro, a pesar de recibir tratamiento hipolipemiente óptimo, deberían ser candidatos a, en la situación actual, recibir este tipo de fármacos. Pacientes con cardiopatía isquémica reciente y definimos cardiopatía isquémica reciente a aquel paciente que ha presentado un síndrome coronario agudo en los últimos 12 meses. Hay diferentes formas y diferentes estratificaciones del riesgo en esta situación del primer año tras el alta de un síndrome coronario agudo, esta es una publicación reciente de nuestro grupo, en donde vemos que no solo el LDL, sino que hay que estratificar su riesgo porque, como veis, la diferencia en el riesgo de muerte y complicaciones cardiovasculares al año desde el alta es muy variable, pero es especialmente elevada en algunos subgrupos de pacientes. Por eso pensamos que en aquellos pacientes que han tenido un infarto en los últimos 12 meses, si a pesar de estar recibiendo de tratamiento y equipamiento óptimo mantienen un LDL por encima de 100, deberían ser candidatos a este tipo de fármacos. Pacientes con cardiopatía química estable, también aquí la importancia de estratificar el riesgo, podríamos definirlo como aquellos que llevan más de un año desde el síndrome coronario agudo y no han tenido otro episodio de síndrome coronario agudo, también aquí es importante estratificar el riesgo, pero el riesgo sigue particularmente elevado, sobre todo en algunos subgrupos de pacientes, por tanto, ahí también hemos mantenido la misma consideración. tratamiento y polipamiente óptimo, LDL por encima de 100 miligramos por decilitro. Pacientes con síndrome coronario agudo recurrente o en el último año presentan un nuevo síndrome coronario agudo o tenían cardiopatía isquémica crónica y presentan un nuevo síndrome coronario agudo, es decir, no es el primer diagnóstico de síndrome coronario agudo. En casos que no se consigue el objetivo terapéutico de menos de 70 a pesar de tratamiento y polipamiente óptimo, es decir, los pacientes con síndrome coronario agudo recurrente en el último año o que tenían enfermedad coronaria conocida, un infarto previo y tienen un nuevo síndrome coronario agudo, deberíamos plantear o pensamos que el nivel de LDL debería ser el recomendado por las guías para iniciar cuando no se consigue, en este caso cuando no conseguimos, es decir, cuando tuvieran un LDL por encima de 70 miligramos por decilitro. El problema de la intolerancia a las estatinas que el GAUS3 nos ha dicho que es un diagnóstico clínico, que es muy importante la perspectiva clínica para dicho diagnóstico y que habitualmente es la clínica la que condiciona el fenómeno de intolerancia y de abandono del tratamiento, en ellos pensamos que estaría justificada la utilización de IPCK9 en cuando no consiguiéramos con tratamiento y polipemiente óptimo, en este caso sólo ecetimibe porque no podría utilizarse estatinas y mantuviesen LDL por encima de los comentados en los supuestos previos. Por tanto, en contraindicación a estatinas sólo tratamiento con ecetimibe con las limitaciones que la monoterapia de ecetimibe tiene, pensamos que para el uso de estos fármacos deberíamos cumplir las recomendaciones que antes hacíamos para los diferentes supuestos de hipercolesterolemia familiar e infarto infarto reciente infarto de repetición que hemos comentado en los subgrupos previos. Creemos que hay que llamar la atención sobre la intolerancia a las estatinas o al menos el diagnóstico y la discontinuación de estatinas. Este es el porcentaje de discontinuación de estatinas en ensayos clínicos y en el último ensayo clínico que este ha sido además una limitación del estudio Improved porque una importante proporción de pacientes durante el seguimiento discontinuó las estatinas. Hay que pensar intentar identificar la intolerancia a las estatinas y la discontinuación de estatinas si se debe a intolerancia o se debe a otros factores que podamos corregir. Pero la intolerancia a estatinas al menos la discontinuación de estatinas no es tan infrecuente como a veces pudiéramos pensar. Y lo que es más importante hace un año se publicó en la revista europea de cardiología que representa respecto al riesgo discontinuar las estatinas y frente a los pacientes que mantienen una alta adherencia a estatinas de alta intensidad. Fijaros, esto es muy interesante porque veis que los pacientes que tienen alta adherencia a estatinas de moderada intensidad el riesgo no aumenta significativamente y esto nos debería hacer reflexionar y las guías americanas mandaron incluso un comentario a esto porque parece que sobre todo en pacientes mayores estatinas de moderada intensidad podrían ser apropiadas porque vemos aquí que no aumenta significativamente el riesgo. Pero sí lo que vemos es que aquellos con baja adherencia a estatinas y sobre todo los que discontinúan la estatina el riesgo aumenta respecto a los que se mantienen en estatinas hasta un 42%. Por tanto la intolerancia a estatinas es un fenómeno clínico frecuente que debe ser identificado e intentar ser corregido ya que si el paciente después de un síndrome coronario agudo está sin estatinas su riesgo es hasta un 40% mayor que aquel que recibe estatinas. Y por otro lado podríamos pensar cuál es la tolerancia de los IPCSK9 y para los dos ya disponibles veis que es absolutamente clara más del 90% de los pacientes completan el tratamiento en estos ensayos clínicos con Evolucumab y con Alirucumab. Por tanto estos fármacos sí que serían en este escenario de intolerancia a estatinas y pacientes prioritarios que hemos definido en los apartados previos una buena opción. Bueno esto va a ser debe ser matizado de alguna forma tenerse en cuenta las guías europeas de insinficiencia cardíaca y vemos que los pacientes sin enfermedad cardiovascular pero muy de alto riesgo que este es el último grupo aquellos que tienen un score por encima del 10% o que sin enfermedad cardiovascular en la diapositiva anterior están clasificados como muy alto riesgo que hay un grupo de pacientes en ellos a pesar de tratamiento hipolipiamente óptimo cuando se observe un LDL por encima de 130 podría estar indicado el uso o este documento de consenso plantea el uso de los inhibidores PES-SK9 esta es la tabla resumen la figura resumen que aparecerá en la publicación de la revista española de cardiología que intenta recoger o resumir todos estos pacientes prioritarios que a la espera de la publicación de los ensayos clínicos con complicaciones cardiovasculares ya mayores creemos que en este momento debería un sistema público y también privado de financiación garantizar este tipo de fármacos con el objetivo de reducir el LDL y a través de la reducción del LDL reducir el riesgo cardiovascular pero seguro que estos documentos de posición tendrán que evaluarse y probablemente actualizarse una vez que los ensayos clínicos de morbi-mortalidad estén con sus resultados para ser discutidos muchas gracias muchas gracias José Ramón creo que hemos dejado aquí ya planteado todo el tema y tenemos una aluvión de preguntas pero primero la audiencia si alguien de la audiencia tiene algún comentario o alguna pregunta a hacer pues vamos a seguir voy a empezar por la primera que es la más para mí un poco desconcertante se hizo una encuesta en la página web de la SEC en la que se preguntaba cuál es cuál es el paciente con LDL mal controlado que probablemente reciba más fácilmente los inhibidores del PCSK9 y en esta encuesta salió que la mayor la la casi la mitad de los que contestaron dijeron que era el portador de hipercolesterolemia sin más quiero decir hubo de la otra mitad una cuarta parte al intolerante a las estatinas y la otra al que ha sufrido varios eventos y la pregunta es viendo esta encuesta ¿creéis que el uso real se concentrará en estos pacientes? bueno de entrada el uso real va a ser el que sus comunidades autónomas definan como financiable al menos desde el marco de un sistema de financiación pública otra cosa es la financiación privada es decir cualquiera ya en este momento puede acceder al precio de 4.500 euros creo que es al año a este tipo de compuestos en una financiación privada pero creo que en este momento creo que casi todas las comunidades autónomas están elaborando documentos en los que van a definir un fármaco de prescripción hospitalaria probablemente de indicación hospitalaria y de recogida hospitalaria de la medicación que son tres condicionantes importantes que pacientes cada comunidad autónoma va a financiar estos fármacos por eso documentos de posición en este caso el documento de esta sociedad puede orientar al debate de los profesionales yo creo que lo importante de estos documentos de posición es decir una sociedad profesional no puede estar al margen de como cree ella que debe defenderse un poco la medicina la medicina pública la medicina en general y con la innovación que es innovación y como se use y creo que esto puede ayudar al debate en las comunidades autónomas de a quien un sistema público de salud o una mutua un sistema privado de salud puede financiar estos compuestos yo si me permite eso yo creo que en general los cardiólogos tenemos más sensibilidad con aquellos pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo repiten son diabéticos tienen complicaciones y probablemente estemos más sensibilizados con este tipo de población probablemente como tú bien has dicho la hipercosterolemia familiar nos es bastante ajena muchas veces se nos olvida a veces los criterios pues no están muy firmes y necesitamos trabajar sobre eso yo estoy firmente convencido que la indicación primera sin ninguna duda es hipercosterolemia familiar sin ninguna duda y después pues el riesgo residual que vemos en nuestros pacientes ahora bien yo creo que es muy importante insistir en el tema de la adherencia al tratamiento estamos comprobando y en unidades de rehabilitación se puede comprobar perfectamente que pacientes que dicen que están tomando las dosis máximas de estatina y además de cetimiva y les haces un control y tienen un LDL colesterol de 105 de 112 de 120 cuando les vas a decir si van a entrar en un estudio de inhibidores de PCSK9 pues llegan a la consulta y resulta que tienen el LDL colesterol de 75 o incluso menos por tanto yo creo que es importantísimo y este es un mensaje que tenemos que dar por responsabilidad el tema de la adherencia y el cumplimiento de la pedotiva yo creo que es básico para poder pensar en utilizar unos fármacos que ya de por sí son costosos muy efectivos pero enormemente costosos el problema muchas veces también viene dado porque las estatinas tienen una especie de leyenda negra enganchada detrás que la gente a la que poco que puede deja de tomarlas tienen cantidad de inconvenientes si lo miran en internet todos vienen a la consulta diciéndote lo mismo casi si mira cualquier cosa y a veces el vecino se lo dice que si esto hace no sé qué no sé cuánto y cuesta un esfuerzo recordarle que es la importancia tal y que es todo lo contrario exacto pero hay pocos fármacos tan seguros y tan eficaces nosotros no nos lo creemos nosotros no nos lo creemos nosotros no nos lo creemos es que no nos lo creamos es que muchas veces un dorcito muscular y enseguida es que lo mismo se ha hecho un esfuerzo y no sé cuánto y muchos de los supuestos intolerantes y eso se ve en los estudios luego tolera y de hecho tolera otra dosis de estatinas tal o sea que pero bueno que eso es cierto a ver hay aquí una pregunta que yo creo que tú la has contestado ya que del hospital Quirón no dicen de dónde enhorabuena por la iniciativa quería preguntar si un paciente quiere financiarse el tratamiento con estos fármacos serían las mismas indicaciones del documento sí bueno en realidad el ministerio de sanidad ha dicho que este fármaco teóricamente debería financiarse en pacientes con cardiopatía isquémica ictus y arteriopatía periférica con un LDL por encima de 100 recibiendo dosis máxima de estatinas de alta potencia esa no contempla el IPT del ministerio a ECT-IMIBE en esa indicación por lo tanto también contempla hipercolesteroidemia familiar que también mantiene el mismo nivel que es 100 y también es estatinas ese es el marco global es decir cualquiera en este momento lo que pasa es que tiene un problema creo que no puede ir a cualquier farmacia y pedir tiene que ir a un hospital son hospitalarios en la mayoría de los casos en mi hospital vamos y tal es de uso hospitalario con lo cual hay que ir a los hospitalarios y entendemos que es un hospital público no es un hospital privado lo que no está claro es cómo va a evolucionar esto entendemos se de los hospitales públicos se de en los hospitales públicos y probablemente inicialmente se indique por médicos hospitalarios aunque eso vamos a ver qué pasa pero la medicina privada dice que esto debería poder accederse en sus hospitales privados y en las farmacias de calle eso no está muy claro porque en este momento en las farmacias de calle no se puede acceder o me parece que no se puede acceder pero vamos a ver cómo es el debate porque si yo mañana me quiero comprar esto y mi cardiólogo me lo prescribe yo tendría que poder ir a una farmacia de calle y pagarme lo que representa el compuesto quizás quizás eso con el de aquí unos pocos años o meses a lo mejor es pero de momento no es así de momento no pero vamos en cuanto a los datos que esperamos si son positivos eso va a abrir tal y seguro que el precio también es irá bajando la otra es una pregunta que se va dirigida a ti Luis es está de acuerdo con la del hospital Puerta del Mar está de acuerdo con la indicación de reducir el 50% del LDL basal al ingreso sin mirar otros factores como puede ser el tabaco o la hipertensión arterial y esto va de la mano de otra pregunta que dice ¿qué opináis de la recomendación de la sociedad europea de bajar un 50% el LDL colesterol si tienes entre 70 y 130 de LDL con 80 LDL ¿bajaríais ese 50%? en la primera yo creo que evidentemente lo uno no va opuesto a lo otro hay que hacer un abordaje global del riesgo del paciente controlar la tensión no es que no tenga ningún sentido pero tiene poco que tenga 10-180 de tensión y no estemos peleando por poner el colesterol de 90 a 70 solo por eso hay que ir a por todo lo mismo que el tabaco o sea lo uno no está reñido con lo otro todo lo contrario hay que ir globalmente yo soy más de alcanzar el objetivo y evidentemente la erupción del 50 es un buen de 50% está bien pero hay que ponerlo por debajo de 70 y también depende del contexto clínico del paciente yo hay pacientes que si estando como hemos visto hay un porcentaje no despreciable continúan teniendo eventos yo si puedo bajo más el colesterol o sea que si lo tienes en 50 y lo tienes en 40 el LDL existe vida en ese nivel de colesterol LDL y yo tengo pacientes que se estabilizan de alguna forma y no vuelven a tener eventos o sea que yo si le daría y de hecho algunos de los pacientes que entran los ensayos síndromial crónico agudo tienen unos colesteroles prácticamente normales le das dosis altas de estatina y tal muchos de ellos como hemos visto ahí se quedan con LDL de 40 y no solo no le pasa nada malo sino que disminuye los que disminuye eso evidentemente de todas formas veremos como las guías de lípidos las guías europeas desarrollan esta cuestión por lo menos será espinosa si se reduce en relación al riesgo el porcentaje de reducción a qué niveles no sé yo creo que habrá un cierto como hay el acuerdo de que no pueden diferir de las de prevención la tabla de prevención la que aparece en la guía de prevención de hace escasamente un mes se va a mantener no va a pasar como la vez previa que las guías de prevención decían un objetivo de LDL y las guías de lípidos decían otros de la misma sociedad no esa tabla se va a reproducir tal cual por tanto se va a mantener 50 se va a mantener si no puede o 70 digo se va a mantener si no puede reducir o que al menos reduzcas un 50% lo que pasa que probablemente hagan algún tipo de matización en pacientes en función del riesgo un poco más que esto general de muy alto riesgo pero esa tabla se va a mantener esto ya contesta a una de las preguntas que también ha hecho los que nos están viendo desde casa o desde los hospitales respecto a las guías de la sociedad europea que saldrán en agosto sobre dislipemias se esperan novedades ya lo has contestado pensas que habrá matices pero no cambios muy sustanciales la otra pregunta de este mismo hospital que es el hospital Puerta del Mar ¿qué es un tratamiento hipolipemiante óptimo? bueno en nuestro documento de consenso es estatina de alta dosis y alta potencia y ECTVB si son necesarios claro para alcanzar el objetivo porque hay pacientes que el debate estaría en si todos los pacientes que tienen un síndrome con el agua y en el agudo deben recibir estatina de alta dosis y alta potencia con independencia de su nivel de LDL hay muchos protocolos y así lo sugieren por ejemplo las guías de infarto que cuando el paciente llegue reciba una estatina de alta dosis y alta potencia con independencia de su nivel de LDL y eso es una consideración nosotros por ejemplo en mi hospital así está en el protocolo de llegada con los antiagregantes con tal recibe una estatina de alta dosis y alta potencia eso debe recibirlo todo el mundo con independencia de su nivel de LDL mi visión personal es que en el síndrome con el agudo sí en pacientes con cardiopatía isquémica ya más crónica fuera del escenario del síndrome con el agudo yo respetaría los objetivos de LDL y si para lograrlos hay que usar estatina de alta dosis y alta potencia y acetimide pues sería el tratamiento y polipamiente óptimo que es lo que hemos definido en nuestro documento de posición cosa que en otros documentos de posición solo se refieren a las estatinas no incluyen acetimide de nuevo la coletilla en pacientes adherentes de nuevo la coletilla en pacientes adherentes sí sí pero obviamente hay que expresarlo sí obviamente pero hay que expresarlo una y otra vez y hablarlo con el paciente y tal que es el American College insiste mucho antes de nada hay que hablar con el paciente la adherencia para eso es tan importante crear redes asistenciales más allá de este concepto de la rehabilitación pero siguiendo el concepto de la rehabilitación que no sea solo el concepto hospitalario de la rehabilitación sino crear redes asistenciales de los pacientes que tienen cardiopatía isquémica y de como la enfermería sobre todo la enfermería comunitaria debe tener en cuenta estos aspectos y el fundamental es cambios en el estilo de vida y la cumplimentación de los cambios en el estilo de vida y la cumplimentación del tratamiento y eso es obvio y eso es donde realmente se deben hacer esfuerzos y donde debe haber estrategias eso es una una necesidad territorial lo que comentas de la adherencia realmente es así la otra cosa sería quizá el óptimo sería para un paciente en concreto si a partir de una dosis mayor empieza a tener problemas de intolerancia que a lo mejor ya llega al tope de su tolerancia eso podría ser otro caso para él el óptimo sería eso evidentemente es la máxima dosis que tolere el paciente es en síntesis y esa es en que se han basado las guías americanas para decir que los pacientes de más de 75 años utilices una estatina de dosis media de media potencia las guías americanas dicen que los con infarto mayores de 75 media potencia estaría bien y esa publicación además al que antes mencionaba del European Health Journal de hace poco bueno pues plantea que en esos pacientes pues podría ser suficiente desde una perspectiva global de tratamiento con estatinas ese concepto que se defiende en las guías americanas sobre todo en mayores de 75 años una pregunta del clinic ¿qué ventaja tiene que un anticuerpo monoclonal sea humanizado humano? Bueno la principal ventaja es que cuanto más se parece al humano y estos son completamente humanizados la respuesta inmunogénica pues es mucho menor y de hecho en los ensayos clínicos que hemos presentado de los tres fármacos pues la respuesta es inferior al 1% entonces no se crean anticuerpos de modo que cuanto más humano y todos son humanizados ya pues menos respuesta inmunogénica y por tanto mucha más seguridad Sí, esto viene todo incluso de toda la inmunoterapia en el cáncer el problema del tiempo de la inmunoterapia en el cáncer es que el seguimiento de los pacientes en algunos casos aún no es muy largo el artritis reumatoide ya es más largo con este tipo de fármacos pero claro la respuesta es decir una respuesta inmune que se pueda poner en marcha que está un poco en la base de lo que algunos piensan respecto al deterioro cognitivo que podría estar relacionado con esta respuesta que por ahora la gente yo creo que es muy importante decir que con el escenario de dos, tres años de seguimiento de pacientes no se han visto efectos adversos pero por eso es necesario ampliar el seguimiento porque a veces la respuesta inmune y un poco esa respuesta y la afectación orgánica secundaria de esa respuesta inmune puede aparecer a más largo plazo de ahí la importancia de lo que ha hecho Volocumab de diseñar dentro del FURI era un estudio específico que antes he comentado pero yo creo que es muy importante en el mundo real hacer registros de este tipo de pacientes buscando eficacia y seguridad y sobre todo planteando esta cuestión que cuando pase el tiempo se resolverá o no Ahora hay dos preguntas que también pueden aclarar muchas cosas En el documento no se contemplan las distintas dosis de los inhibidores del PCSK9 ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno en el documento sí se contempla en el documento en extenso todo el documento se contemplan las dosis que se han probado y las dosis que están disponibles para práctica clínica por tanto las dosis suelen ser estándar con ambos salvo que exista algún tipo de matización con uno de ellos y que se pueda reducir un poco la dosis pero las dosis son prácticamente estándar y de uso general y en el documento hay un apartado en donde nos referimos directamente a este tema de la dosis Y otra pregunta es ¿Podrían comentar más ampliamente el tema de la seguridad neurocognitiva con el tratamiento de estos fármacos? Bueno hay algunas cuestiones que se podrían comentar en este sentido los monoclonales anti-PCSK9 de entrada no atraviesan la barrera hematoencefálica las mutaciones naturales digamos de pérdida de función de PCSK9 hace que sujetos de la población tengan cifras de LL-colesterol en torno a 15 18 20 y no tienen ninguna clase de deterioro neurocognitivo es una mutación natural no está inducida en los estudios que se han hecho de todos estos existe una mayor proporción de pacientes con algún deterioro neurocognitivo pero estamos hablando generalmente de pérdida de memoria cosas que no son fáciles de aclarar en el contexto de pacientes que tienen mucha enfermedad aterosclerótica y bueno yo creo que hay que considerarlo y finalmente pues yo creo que la reducción en sí de los niveles de LL-colesterol pues lo lógico es que permitan que el endotelio que la vasculatura enferme menos y que teóricamente pueda haber menos pacientes con deterioro cognitivo no obstante PCSK9 también se sintetiza en el sistema nervioso central y como comentaba José Ramón pues tenemos que esperar a ver si existe o no algún tipo de respuesta inmunogénica a largo plazo que nos dé la seguridad absoluta de que no haya deterioro cognitivo pero ahora mismo yo creo que no hay argumentos o se puede contraargumentar que no hay datos que hagan pensar que puede haber una relación de anti PCSK9 con deterioro cognitivo no obstante hay que estar encima de la cuestión claramente y yo creo que además eso lo contempla la agencia europea del medicamento cuando aprobó el uso de estos fármacos porque dice que con la experiencia acumulada al menos en dos años no se han presentado pero que pone un warning precisamente para estudiar esto por la inmunoterapia pero consideran que a la luz del conocimiento actual se debe comercializar porque a la espera de los ensayos clínicos con más enfermos y con experiencia en el mundo real que disipen esta duda por ahora no y por eso lo comercialice dicho sea de paso esperemos que la agencia europea del medicamento cambie de sede y ya no sea en Londres y pase aquí a Madrid por ejemplo creo que ha sido una propuesta reciente y yo ya me adhiero a esa propuesta de que como muchas agencias que en este momento de la unión europea están en Londres pues la del medicamento cambie de forma inmediata para otro país eso es otra cosa que la agencia general del medicamento en su modestia también lo ha subrayado y en el IPT señala muy bien el número de pacientes que se han seguido cuantos años de seguimiento y tal y en base a eso es a lo que se establece las recomendaciones dejando abierto no abierto sino muy cerrado la necesidad de seguir vigilando esos problemas que pueden surgir pero la verdad que ya hay una población muy grande en esta misma línea de pensamiento el que traiga una diapositiva y ponga las guías NICE será lapidado desde el escenario directamente a partir de ahora Brexit Brexit NICE una cosa es el NICE que es una agencia inglesa perfectamente tal y otra cosa es la sede de una agencia europea por lo tanto una cosa son las guías NICE o las canadiense o el de Dega y otra cosa es la sede el otro día se preguntó y yo estoy totalmente de acuerdo en que en Madrid se ha planteado como posible alternativa que Madrid sea una alternativa a la agencia europea de medicamento otra cosa son las guías NICE y el debate científico y toda la ciencia que se genere en el Reino Unido y en Inglaterra en concreto pero otra cosa es como estábamos hablando de la agencia europea de medicamento y ayer precisamente fue este debate pues decir que otra cosa es el conocimiento que se genera en Inglaterra eso por supuesto que será muy apreciado pide la agencia más gente imagino que habrá tortas los suecos los llovitos por ahí o sea en Biló lo hemos pedido pedimos también en Biló lo hemos pedido ya está pedido hace unos días hay más preguntas hay más preguntas Jorge pregunta ¿cuál es la definición de mialgias asociada a estatinas? ¿y cuál es la semiología de este dolor? dice perdón perdón por redundar pero este concepto es importante porque nos encontramos todos con eso es que empezó a dolerme este dedo y tú dices en el Gauss 3 que analiza un poco esto dice que el diagnóstico es un diagnóstico clínico pero es un diagnóstico clínico por tanto hay que evaluar al paciente establecer la causalidad con estatinas es decir que se produzca se desaparezca y se reproduzca es decir hay una serie de parámetros clínicos que que nadie piense que va a ser un diagnóstico que le hagan una máquina un análisis no no es un diagnóstico clínico en el que en clínica hay que intentar establecer la causalidad con el tratamiento claro de todas maneras pero se lo saben de todas maneras son lo que hace sospechar son afectación de grupos musculares largos afectación relativamente simétrica que tiene relación en el tiempo con la ingesta estatina que cuando se quita la estatina se puede y es obligatorio también medir los enzimas musculares en caso de que haya elevación de CK pues ya estamos hablando de otra cosa pero incluso incluso aunque haya elevación de CK no podemos determinar si eso se debe o no definitivamente a estatina de modo que como decía José Ramón pues el juicio clínico es el que va a imperar hay un documento de la Sociedad Europea de Aterosclerosis y la Europea de Cardiología que señala muy bien el tema divide en función de la elevación de CK y de los síntomas lo que es la simple mialgia de lo que es la miocitis de lo que es la radiomiolisis en función tal pero que en esencia lo que vemos más en la práctica es lo que ha comentado que es la clínica la relación e incluso así con esa sospecha algunos de esos pacientes le das estatinas de otro tipo a otra dosis y un porcentaje y no despreciable las toleran o sea que es un tema un poquito escurridizo a lo mejor podrías hacer algún comentario José Ramón con relación a las oscilaciones de los niveles de colesterol yo creo que esto lo has tratado en alguna ocasión porque los intolerantes de estatinas hay una cierta tendencia a lo mejor a darles menos dosis o repartir a lo largo de la semana y a lo mejor no sé si quieres hacer algún comentario o no crees que no va a tener es una opción lo que pasa es que yo creo que hay que ser muy cuidadoso en el diagnóstico porque el diagnóstico puede traer como una consecuencia importante para el paciente por tanto yo creo que lo más importante es oiga no cualquier elevación de CPK obliga a retirar la estatina no cualquier dolor muscular obliga a retirar la estatina y eso es un problema para el enfermo y a veces para médicos que empiezan tal y por tanto hay que hacer un diagnóstico preciso porque me duele aquí una cosa y después la importancia de la causalidad yo creo que lo más importante es la importancia de la causalidad usted tiene estos síntomas y se le tienen que reproducir y desaparecer en función de la intervención y eso quizás sea lo más importante como en este documento que antes comentaba Luis se comentaba de la causalidad con el fármaco porque dolores musculares pueden estar relacionados con una multiplicidad de elementos y decidir a un paciente que ha tenido un síndrome con el agudo que le quito las estatinas es una decisión muy potente María pregunta ¿existe algún límite de edad para la administración de los IPC-SK9? ¿es compatible con otros fármacos que tome el paciente para otras patologías? ¿límite de edad? ese es un tema que también estuvo en el todo depende de la expectativa de vida del paciente hay una publicación en el último Jack que es muy interesante que es que evalúa años de vida ganados en el infarto en función de determinadas estrategias para mí es muy interesante porque dice que los beta bloqueantes en el infarto prolongan la vida y hacen años de vida ganado y ese es un debate actual porque ahora parece que se ha abierto a la veda contra los beta bloqueantes ese artículo es muy interesante pero ese artículo también pone en perspectiva la edad cuando tienes un infarto para los años de vida ganado por tanto la edad es importante pero la expectativa de vida es como en las guías europeas de insuficiencia cardíaca en donde se ha puesto un especial énfasis en decir que su paciente para tal tipo de intervenciones tiene que tener al menos una expectativa de vida de un año en una condición razonable no que tenga una expectativa de vida de un año encamado demenciado demenciado y no yo creo que eso es un tema fundamental pero también nadie nos lo va a aclarar es decir esto es un criterio clínico es decir oiga esta situación y ya no digamos con un fármaco de estas características compensa bajar el LDL de esta forma y a mí me recuerda uno de los primeros estudios con estatinas que el estudio prospero probablemente la bajada del LDL fue pequeña porque era compraba estatina pero en pacientes mayores el beneficio no se veía por tanto bueno hay que poner en contexto clínico de que es mayor y de cual es la expectativa de vida y cual es la calidad de vida que ese paciente tiene de ahí la importancia de valorar la fragilidad quizás con scores o sin scores de que es mi paciente hablarlo con la familia si es posible con el propio paciente para tomar muchas de las decisiones que tenemos en práctica clínica un ejemplo claro también por ejemplo las TAVI mucha gente se piensa que el problema de un enfermo a veces es la estenosis aórtica vamos estenosis a la TAVI cuando a veces la estenosis aórtica es lo mínimo que le pasa a ese paciente en esa perspectiva y para estos fármacos yo creo que es una reflexión muy pertinente yo creo que esto está mejorando también esta sensibilidad porque el subestudio por ejemplo del sprint que acaba de publicarse también habla analiza la fragilidad de los pacientes es muy importante a la hora del tratamiento la última pregunta ya ¿en qué pacientes con infarto usarían infarto agudo de miocardio usarían mañana un IPCSK9? este no ha estado en la presentación mañana si el paciente es de hoy en ninguno bueno que revise el documento porque así también nos sirve que ahora que lo va tratamiento y polipemiante óptimo claro lo va en función de la respuesta ya hablamos muy bien muchísimas gracias a todos vosotros por vuestras charlas a todos vosotros por estar aquí y a los que estáis fuera de aquí también muchísimas gracias por haberos quedado con nosotros hasta el final recordar que este directo online está organizado por la sección de riesgo vascular y rehabilitación cardíaca de la SEC con la colaboración de los laboratorios Amgen y Ferrer que esta actividad está acreditada con 1,5 créditos por el comité de acreditación de la SEC y que ahora al finalizar esta retransmisión podréis encontrar acceder al formulario a través del botón que se encuentra justo debajo del reproductor el formulario estará abierto como os he dicho antes hasta las 12 de la noche y a partir de ese momento podréis ver el webinar pero no podréis acceder al formulario si queréis descargaros este documento del que hemos estado hablando durante todo este rato podéis hacerlo en la misma página web y hay un botón que ya está habilitado para que lo consigáis realizar gracias a todos otra vez de nuevo y creo que ha sido muy clarificador y muy de a pie de calle para qué hacer con nuestros pacientes creo que esto es una cosa que ha sido interesante y espero que os haya gustado a todos a los de aquí y a los de allí a todos gracias gracias aplausos aplausos gracias y